Música Celebrado acto de graduación en la Universidad Fermín Toro Iniciado el AXO Académico 2013-2 en la Universidad Fermín Toro Música Taller sobre periodismo de mochila llega a la Universidad Fermín Toro Música Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la edición semanal de su noticiero UFT Quien les habla, María Gabriela Sánchez Comenzamos con la ronda informativa La Universidad Fermín Toro formalizó la entrega de títulos universitarios A un gran número de graduandos de diferentes carreras Amilcar Rivas nos informa Fernando José Quevedo Ferrer Este jueves, en horas de la mañana en las instalaciones del Complejo Ferial Bicentenario De la ciudad de Barquisimeto Se llevó a cabo la graduación de profesionales egresados de la Universidad Fermín Toro El rector, Jorge Ramón Benítez, tomando en cuenta los valores de la sociedad Se dirigió a los graduandos Pongan en práctica los valores Es importante que ellos, una vez que obtengan su título Algunos irán al campo laboral por primera vez Otros ya tienen un tiempo importante en el campo laboral Como es el caso de los mayistas Y que son gerentes Y ocupan cargos importantes en algunas empresas Pero a ellos también les queremos decir que expongan esos valores importantes Que en esta Venezuela pareciera que la tuviéramos perdida en este momento Hay una serie de divisiones Verdaderamente los valores pareciera que estuvieran escondidos Y los venezolanos no queremos eso Asimismo, con gran entusiasmo y haciendo énfasis en el compromiso que tienen los profesionales con el país El vicerector administrativo Rafael Rubio comunicó La Universidad Fermín Toro Que día a día tiene ese gran compromiso con Venezuela y con el estado Lara De seguir egresando un sinnúmero de profesionales exitosos Que de alguna manera van a la empresa pública, a la empresa privada A cumplir una importante gestión Miembros del Consejo Superior de la Universidad Fermín Toro También estuvieron presentes en los actos Tomando en cuenta la calidad educativa, la satisfacción Y lo que esperan de los profesionales que hoy egresan de esta casa de estudio La universidad ha resultado a través de los años un enorme éxito En la formación de profesionales Cada día tenemos nuevas carreras, posgrados, maestrías No está muy importante el acto de hoy Hubo que partirlo en dos, casi mil graduados Una cifra realmente importante de contribución con el país Y esperamos que estos chicos nuevos profesionales Laboren para el país En el país le hace mucha falta gente que quiera trabajar Gran satisfacción Yo estoy desde el nacimiento de la universidad La he visto progresar poco a poco Pero de manera sostenida A tal punto que sin duda Desempeña un papel muy importante en el sistema educativo venezolano De igual forma, la graduando Convención Honorífica en Comunicación Social Rebeca Rogel Dijo sentirse orgullosa y feliz por este logro Asimismo emitió un mensaje a sus colegas y próximos profesionales de la comunicación Primero que todo, uno tiene que esforzarse mucho Y no esperar No ver la comunicación social como una carrera fácil Como algo que uno puede hacer simplemente porque se supone que a todo el mundo le gusta Porque vas a aparecer en las cámaras o porque es sencillo No, hazlo porque en realidad tú frente a las cámaras Frente a un periódico Tú vas a generar un impacto social Y nuestro compromiso social es justamente muy importante Porque le llegamos a muchas personas Somos los ojos del mundo Por lo tanto tenemos que responder en consonancia Cabe destacar que por su abnegada labor social y pedagógica El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales José Luis Yepes Fue nombrado padrino de la promoción de los estudiantes de comunicación social Aproximadamente 978 graduandos Acudieron el día de hoy para obtener su título en diferentes especialidades Licenciaturas, Ingenierías y Derecho De esta manera hacen apertura a lo que es el desenvolvimiento en el campo laboral El acto de grado estuvo liderizado por las máximas autoridades de la universidad Amilcar Rivas, Universidad Fermín Toro Previo al acto, los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad Fermín Toro Firmaron el libro de acta de graduación para sellar su logro Un gran número de graduandos acudió al salón múltiple de la Universidad Fermín Toro Para plasmar su firma y dar su primer paso para recibir el título universitario Así lo afirmó la doctora Carmen Borjas, organizadora de la actividad Están firmando acta los licenciados ingenieros que van a acudir al acto el día jueves 9 de mayo Y las personas de posgrado que quedaron rezagadas el día de ayer Son 976 graduandos entre carreras de pregrado y posgrado Borjas acotó que la firma de acta tuvo la participación de varios departamentos De esta casa de estudio superior y brindó sus felicitaciones a los graduandos Está rectorado, está bienestar estudiantil, tenemos la colaboración de cultura, control de estudio Tenemos la colaboración de varios departamentos de la universidad Por otra parte la graduando en comunicación social, Lorena Zulbarán Dijo sentirse orgullosa de haberse formado como profesional en la Universidad Fermín Toro Son 5 años de estudio, 5 años de formación en mi Universidad Fermín Toro Que es donde siempre quise estudiar Es un orgullo que uno siente de tener profesores que son impecables hablando De profesores que nos han educado a hablar en comunicación, de radio, televisión, prensa A mí de verdad me siento súper orgullosa de todos ellos Y de todo lo que me han enseñado y bueno yo lo aplico en mi vida diaria Por otra parte la graduando emitió un mensaje a sus colegas y próximos profesionales de la comunicación Que se formarán en los próximos años Que sigan estudiando, que se sigan esmerando, que siempre se superen Que no se queden ahí y es más a las personas que quieren estudiar la carrera Que vale la pena que se sigan formando, que luchen por sus sueños Porque si este es su sueño estudiar comunicación, estar en la pantalla, estar detrás de una radio En donde ellos quieran estar lo van a hacer, lo van a lograr La Universidad Fermín Toro organizó cada uno de los actos protocolares En la próxima entrega semanal les llevaremos todos los detalles de lo acontecido en el acto de grado Y la fiesta de gala Amilcar Rivas, Universidad Fermín Toro Los profesionales egresados de la Universidad Fermín Toro alzaron su título como símbolo del logro Con título en mano, los graduandos vieron cristalizados sus sueños Que durante cinco años estuvieron presentes para llegar a ser profesionales De esta manera, la Universidad Fermín Toro, educando para los valores humanos Confirió los títulos a los estudiantes que con esfuerzo y dedicación Dieron lo mejor de sí para formarse académicamente Y brindar su aporte como profesionales de excelente calidad a la sociedad venezolana Felicidades a estos profesionales de gran envergadura La emoción embargó a todos los presentes cuando al culminar el acto Los graduandos y profesionales alzaron sus títulos como símbolo del logro Es hora de establecer nuestra primera pausa Al regreso, celebrada Misa de Acción de Gracias en honor a graduandos de la Universidad Fermín Toro Nuestra casa de estudio es un moderno complejo educativo con sedes en Mérida, San Felipe, Portuguesa y Varinas Encontrarás a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil Servicios relacionados con aspectos académicos, vocacionales, personales, socioeconómicos, de salud integral, recreativa o de cualquier otra área de la naturaleza del ser humano Contamos con una biblioteca dotada de excelente material bibliográfico actualizado En función de las necesidades de las diferentes carreras brindadas Excelente servicio médico y odontológico 26 modernos laboratorios y un eficiente sistema interactivo de educación a distancia Preocupados no solo por la formación académica de nuestros alumnos También permitimos a nuestra comunidad estudiantil la posibilidad de descubrir, canalizar y desarrollar sus actitudes artísticas Ofreciéndoles formación en las áreas de danza folclórica, salsa casino, teatro, arte utilitario, dibujo y pintura, expresión oral y música Como parte de las actividades complementarias En el área deportiva nuestros alumnos tendrán la posibilidad de recibir entrenamiento en diferentes disciplinas Entre ellas esgrima, fútbol, voleibol, béisbol, tenis de mesa, básquetbol, entre otras A fin de poder formar parte de las delegaciones que representarán a la Universidad Fermín Toro En los Juegos Venezolanos de Educación Superior, Juvines Y otras competencias deportivas a nivel regional y nacional En los Juegos Venezolanos de Educación Superior, Juvines Gracias por seguir en sintonía de su noticiero UFT Continuamos con las informaciones Con una eucaristía llevada a cabo en el Complejo Ferial Bicentenario Los graduandos de diferentes carreras recibieron la bendición de Dios De este momento en el que hoy lo coronamos con gracias y con mucha esperanza Aproximadamente 1.200 personas asistieron a la misa oficiada Por motivo a la graduación de profesionales en diferentes carreras Egresados de la Universidad Fermín Toro A las 9.30 de la mañana se dio inicio a la Santa Eucaristía Con la asistencia de graduandos familiares y las máximas autoridades de esta Casa Estudio Superior Por otra parte, el graduando en Derecho Heriberto Rodríguez Comunicó sentirse agradecido con Dios por haber obtenido este logro tan importante Esto es la parte donde uno como ser humano y como persona pues le da gracias a Dios por haber permitido uno superar las diferentes etapas y obstáculos que tuvo que transcurrir durante el desarrollo de la carrera Asimismo, el bachiller Rodríguez le envió un mensaje a sus colegas y profesionales del derecho a trabajar en pro de una sociedad y continuar cosechando logros en sus vidas Lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos con pasión y con cariño Independientemente, como todo, uno trabaja porque necesita un sustento Pero recordar siempre que la justicia, la equidad y los buenos sentimientos y las buenas acciones como ser humano es lo que va a prevalecer en el éxito de uno como profesional Luego de recibir la bendición de los anillos y con un repertorio de canciones religiosas entonadas por el orfeón universitario Culminó la eucaristía, abriendo paso a la imposición de medallas y actos de grados En horas de la tarde de este miércoles se llevó a cabo la imposición de anillos y medallas por parte de las máximas autoridades de esta casa de estudio Presentes los aspirantes, se dio inicio en acto Por cuanto al concepto de este rectorado, se han cumplido las formalidades requeridas por la ley en esta materia Y se fija el día de hoy, a las 6 de la tarde, para imponer las medallas correspondientes Para constancia de lo cual, se levanta y firma la presente resolución Luego de las palabras de la licenciada Vanessa Quero, se dio inicio al acto con la solicitud de imposición de anillos y medallas por parte de uno de los graduandos El desarrollo de esta actividad estuvo enmarcada dentro de los actos protocolares de costumbre y presidida por las máximas autoridades de este recinto universitario Por su parte, el bachiller Néstor Acosta agradeció a la Universidad Fermín Toro la oportunidad de formarse profesionalmente en esta institución Realmente me siento muy orgulloso La universidad me ha facilitado una gran cantidad de profesores, los cuales han sido herramienta principal en lograr tal objetivo De verdad que me siento muy gustoso de ser parte de la Universidad Fermín Toro Y de verdad que le agradezco muchísimo a esta universidad y por supuesto, el logro se lo dedico a mis padres y a mi familia en general La bachiller Yasmín Colmenares se refirió a la organización del evento considerando que estuvo a la altura de lo que representa un acto solemne como este Hasta ahora me ha parecido muy organizado, muy puntual a lo que es la pauta del evento A nivel protocolar me ha parecido que ha tenido mucho apoyo la universidad Y pues hasta ahora muy formal, bastante, o sea, está a la altura de lo que representa Amilcar Rivas, Universidad Fermín Toro La Escuela de Comunicación Social inició actividades académicas concernientes al LACSO 2013-2 Héctor Duque con los detalles Luego de haber transcurrido el periodo vacacional, los estudiantes de Comunicación Social iniciaron sus actividades académicas tal y como estaba previsto Así lo dio a conocer la licenciada Mariela Jiménez, directora de la Escuela de Comunicación Social Todo ha transcurrido en total normalidad, lo que teníamos o lo que esperábamos Los muchachos se han incorporado a clase, igualmente los docentes, de verdad que ya tenemos los pasillos llenos Y ya los extrañábamos porque esos pasillos estaban vacíos Pero todo, todo como realmente lo esperábamos Por otro lado, la licenciada Mariela Jiménez puntualizó algunos eventos que se estarán realizando en el transcurso de este nuevo semestre El día 13 tenemos una actividad con la gente de Global Event, que es la misma gente de Explosión Creativa Ellos van a traer lo que es la proyección de los mejores comerciales del Ojo de Iberoamérica De verdad que esto es una tendencia de lo que es la parte de la comunicación y la publicidad a nivel mundial Para el día 22 tenemos también otro foro muy, muy, muy interesante Porque vamos a tener allí a Eugenio Martínez del Universal y a los Melis Reyes del 2001 Ellos van a estar con un evento, un foro que se va a llamar Los desafíos del periodismo político electoral Y bueno, el tema está en la palestra, está en boga, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, de repente creo que vamos a hacer una pequeña inscripción o preinscripción De los muchachos que quieran asistir, de todas maneras ya cuando estemos más cerca al evento Les vamos a estar dando mayor información al respecto Máximas autoridades de la Universidad Fermín Toro Le dieron la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso de diferentes carreras semestrales en el AXO 2013-2 El licenciado, docente, conferencista e invitado por parte de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado Carlos García brindó sus conocimientos a los estudiantes asistentes a la actividad La ponencia tiene como objetivo concientizar a estos jóvenes que se ingresan o se incorporan al ámbito universitario Sobre el valor de la vida, el significado de la vida Ese sentido de calidad de vida, que la vida es una oportunidad que todos tenemos Que no las dan, pero que no sabemos cuándo nos las quitan Y que precisamente en ese espacio De ese trayecto De cada día, pues lo aprovechemos al máximo Que esta es una gran decisión que ellos han tomado Que forma parte precisamente de ese itinerario de vida Pero que le demos el valor El valor propio de la vida como tal No que sencillamente estuve vivo Pero no vivo como tal Asimismo, los estudiantes de nuevo ingreso Dieron a conocer sus expectativas Y el motivo de elegir la Universidad Fermín Toro como su alma mater Durante cinco años Pues bueno, mis expectativas son grandes Espero realmente que sea cinco años de disfrute Y bueno, desde pequeña siempre me he visto como una periodista Y espero alcanzar grandes notas Y que sea todo un trayecto de realmente de aprendizaje Y poder llegar hasta mi punto de mero Primeramente tengo una visión de transformar esta nación Porque este es el tiempo donde debemos darle la cara a la política Donde primero debemos cambiar nosotros Para poder tener la autoridad de cambiar esta nación La universidad la escogí primeramente por el mérito que tiene Me la recomendaron Y primeramente para mí es una gran universidad Lo que es la Fermín Toro De igual forma, la licenciada Mariela Jiménez Como directora de la Escuela de Comunicación Social Les dio la bienvenida a los estudiantes Y realzó la carrera a la cual representa en la casa de estudio Específicamente la Escuela de Comunicación Social En este lapso cuenta con 118 nuevos ingresos Que es algo que de verdad nos llena de mucha alegría Estamos recibiendo una cantidad de alumnos bastante significativa En esta carrera que bueno, de más está decir para un comunicador social Es una carrera bastante interesante y apasionada Bueno, yo creo que eso lo dirían todos los directores de escuelas Pero en mi caso, por ser licenciada en Comunicación Social Pues puedo decir que bueno, que estoy muy contenta De tener a tantos bachilleres en busca de esta tan linda carrera Este lunes 6 de mayo se dio inicio a las actividades académicas en el lapso 2013-2 El ímpetu, el valor, la entrega y el sentido de pertenencia por la Universidad Fermín Toro Son factores primordiales para tener éxito durante la carrera Amílcar Rivas, Universidad Fermín Toro Es tiempo de realizar una nueva pausa Al regreso, la Universidad Fermín Toro cumple 24 años educando para los valores humanos Amílcar Rivas Amílcar Rivas, Universidad Fermín Toro Continuamos con la ronda informativa Tras 24 años, la Universidad Fermín Toro apagó otra vela Reforzando sus valores de formación humanística y científica La Universidad Fermín Toro celebra otro aniversario más orgulloso de tener una institución que trabaja día a día Para formar a venezolanos emprendedores, trabajadores, forjadores del futuro de este país Ciudadanos capacitados y de buenos valores Hace 24 años nació en Cabudare el sueño del doctor Quero Silva De ser parte del sistema educativo universitario De crear una universidad que abriera oportunidades en todo centro occidente La Universidad Fermín Toro se enorgullece y felicita a todos los que pertenecen a esta comunidad universitaria que sigue expandiéndose Sigamos trabajando para que la Universidad Fermín Toro sea un espacio para el aprendizaje y el debate ¡Feliz aniversario! La Universidad Fermín Toro se prepara para llevar a cabo el evento periodismo de mochila El lunes 13 a las 9 de la mañana, el auditorio de la Universidad Fermín Toro, Raúl Quero Silva Servirá de escenario para esta actividad que estará dirigida especialmente al estudiantado de esta casa de estudio Bill Gentil, ganador del premio Emmy y pionero del videoperiodismo de mochila Con más de 30 años de experiencia en su campo, enseña cómo crear producciones de televisión e internet de gran alcance Bill presenta su trabajo a estudiantes como ejemplo de lo que se puede hacer con la nueva tecnología y el idioma visual Así como también cómo los ciudadanos pueden ser partícipes de conversaciones global Amilcar Rivas, Universidad Fermín Toro Recientemente se celebró el Día del Reportero Gráfico en Venezuela La labor periodística no sería completa sin el apoyo de una buena gráfica en los medios impresos o de imágenes impactantes en los audiovisuales En sí la parte del reportero gráfico envuelve lo que tengas que hacer en un canal o en una productora Cuando sales a cubrir alguna noticia, sales a hacer algún material, algún hecho que se haya acaecido Piensa en la ciudad o en cualquier parte, en exteriores En Machique, estábamos grabando con Damelis Díaz, lo de hoy es noticia Y me acuerdo que habían matado a tres indígenas, tres de la raza yupa Y me acuerdo que fuimos a entrevistarnos y nos secuestraron Y duramos desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche que nos fue a acercar al alcalde de Machique Porque los indios no nos querían soltar, porque nos tenían secuestrados hasta que no le pagaran la plata Que ellos estaban pidiendo rescate por la muerte de los indios Más vale una imagen que mil palabras Y por esta razón se resalta la respetable labor que cumplen los reporteros gráficos entre fotógrafos y camarógrafos Tienen una herramienta y todo lo que ustedes hagan, o todas las tomas que se hagan Eso es lo que va a ver el televidente Y recuerden que eso lo van a ver muchas personas Entonces, si por algún momento hay un plano que se hace muy abierto o muy cerrado O muy picado o muy contrapicado Eso varía la perspectiva y varía por lo menos la visión y cómo lo vean las personas Entonces hay que prepararse porque lo que se haga, lo que se tome Eso es lo que van a ver miles de personas Que sigan haciendo su trabajo sin miedo a nada Que sigan haciendo su trabajo, que el trabajo de nosotros es importante Porque tanto como audiovisual y gráficamente Nosotros nos encargamos de llevar a las personas todo lo que está sucediendo En el marco del día del reportero gráfico La directiva de la Universidad Fermín Toro se suma a los buenos deseos Para quienes hacen posible la comprensión de un hecho noticioso con tan solo una imagen La Universidad Fermín Toro felicita a las madres en su día A esas mujeres que con esfuerzo y mucho amor llevan adelante a las familias venezolanas Nuestro compañero José Guzmán nos amplía Las madres son aquellas que nos sacan una sonrisa al solo verlas Son ejemplos de arduo trabajo y compromiso Mujeres que representan quienes somos Y que forman parte elemental del crecimiento personal de todos en la familia Es el día ideal para rememorar todos esos momentos especiales Y recordarles lo importante que son en nuestras vidas Un especial saludo y felicitaciones a todas las madres Especialmente a las que elaboran en la Universidad Fermín Toro Que se paran día a día con una sonrisa en el rostro a realizar su trabajo con excelencia Un saludo a todas ellas y felicitaciones Feliz día de las madres a todas las madres Y en especial a mi mamá Noris que trabaja en la Universidad Fermín Toro Feliz día Feliz día de las madres, gracias por siempre estar allí Y con esto llegamos al final de las informaciones por el día de hoy No sin antes recordarles que cualquier sugerencia pueden realizarla a través de nuestras redes sociales O correo electrónico Será hasta una próxima edición Quien tuvo el placer de acompañarles, María Gabriela Sánchez Agradecimientos a todos los años Con más de 20 años brindando educación para los balones humanos en el país, la Universidad Fermín Toro concentra su mayor atención en generar conocimientos fundamentados principalmente en su práctica, con el objetivo de que sus estudiantes tengan total capacidad de insertarse en el mercado laboral. Para lograrlo, fomenta diversas opciones a nivel de pregrado y posgrado con diseños curriculares que hacen del egresado la primera elección del sector empresarial. Por ello, la institución evalúa necesidades sociales y laborales para generar propuestas de estudios guiadas directamente a brindar apoyo profesional enfocados en el desempeño de las funciones de las siguientes áreas. Cuatro ingenierías coordinadas por su facultad, creadas para darle al campo laboral Ingenieros en computación, dedicados al diseño y mantenimiento de hardware y software, aplicaciones de la inteligencia artificial e instalaciones de redes de computadores a gran escala. Ingenieros en mantenimiento mecánico, capacitados en el manejo de herramientas de análisis y diagnóstico del mantenimiento industrial. Ingenieros eléctricos, concentrados en el estudio de fenómenos electromagnéticos para aplicarlos en la generación, transmisión, control y conversión de la energía eléctrica. Ingenieros en telecomunicaciones, encargados de diseñar, construir y mantener redes de comunicaciones, teleinformática, interfaces de acoplamiento de equipos de radio con equipos de cómputo y sistemas telefónicos. Para las áreas económicas y sociales del país, la facultad capacita a estudiantes para ofrecer licenciados en administración con alto nivel gerencial para desempeñarse exitosamente en organizaciones del sector público y privado. Licenciados en comunicación social, con capacidad crítica, analítica y reflexiva para ubicar, obtener y usar fuentes de información mediante la utilización de tecnologías y recursos humanos disponibles. Licenciados en relaciones industriales, con la responsabilidad de velar por el bienestar integral de los trabajadores que conforman una organización. En el área de las ciencias jurídicas y políticas, la Universidad Fermín Toro cuenta con su facultad para ofrecer dos carreras fundamentales en el progreso del país. Derecho, egresando abogados caracterizados por el amplio dominio de la materia jurídica, formación sociohumanística y científica, con ciencia ciudadana e identidad nacional. Licenciados en ciencia política, contribuyen eficazmente en el desempeño de las instituciones públicas y privadas mediante el conocimiento y aplicación de habilidades requeridas para liderarlas. El decanato de posgrado tiene la ambición de contribuir al desarrollo socioeconómico del país a través de programas de posgrados acordes con las nuevas realidades. Para ello, ofrece opciones académicas a los profesionales que requieran especializaciones, diplomados, maestrías, doctorados y postdoctorados. Con la finalidad de estrechar lazos con el sector empresarial y particular, el Departamento de Extensión se encarga de organizar actividades con la finalidad de diseñar métodos y estrategias que faciliten mayor participación a la comunidad local, nacional e internacional, contando para ello con diplomados, cursos de profesionalización y adiestramiento. La Universidad Fermín-Doro brinda sus mejores esfuerzos para garantizar educación integral y actualizada y complementa sus enseñanzas a través de la educación no presencial o su sistema de aprendizaje interactivo a distancia SAIA. Esta forma de estudio mejora y fomenta la calidad de educación en pregrado, posgrado y extensión con la ayuda de medios telemáticos. Para promover el intercambio profesional y empresarial, el Departamento de Pasantía ofrece talento humano capacitado para responder necesidades fundamentales de este sector en las diferentes áreas. En beneficio social, el Departamento de Investigación a través de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOGTI, fomenta como uno de sus proyectos la creación de un laboratorio para la docencia y la investigación en telecomunicaciones que permitirá tener un centro de estudios superiores con capacidades para ejercitar la extensión e investigación en las diferentes áreas de telecomunicaciones. La vinculación con el sector productivo a través de los trabajos de grado, tesis, pasantías, convenios y alianzas estratégicas evidencian la gran contribución que esta casa de estudios ha dado al desarrollo venezolano. Esta es la Universidad Fermín-Doro. La Universidad de 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 la